leo íntegro memorando del presidente de los estados unidos donald trump para el secretario de estado y el secretario de seguridad nacional hoy 19 de enero del 2021 asunto salida forzosa diferida para ciertos venezolanos el gobierno autocrático de nicolás maduro ha violado constantemente las libertades soberanas que posee el pueblo venezolano mediante la fuerza y el fraude el régimen de maduro es responsable de la peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental que se recuerde recientemente una catastrófica crisis económica y la escasez de productos básicos y medicinas han obligado a unos 5 millones de venezolanos a huir del país a menudo en condiciones peligrosas esta administración ha impuesto sanciones contra maduro y su régimen y he reconocido al presidente de la asamblea nacional de venezuela juan guaidó como presidente interino del país la situación de deterioro dentro de venezuela que presenta una amenaza permanente a la seguridad nacional para la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense justifica el aplazamiento de la expulsión de los ciudadanos venezolanos que se encuentran presentes en los estados unidos de conformidad con mi autoridad constitucional para conducir las relaciones exteriores de los estados unidos he determinado que es de interés de política exterior de los estados unidos diferir la expulsión de cualquier nacional de venezuela o extranjero sin nacionalidad que haya residido habitualmente en venezuela por última vez sujeto a las condiciones y excepciones que se proporcionan a continuación en consecuencia le ordeno tomar las medidas oportunas para aplazar durante 18 meses la expulsión de cualquier nacional de venezuela o extranjero sin nacionalidad que haya residido habitualmente en venezuela por última vez y que se encuentre presente en los estados unidos el 20 de enero del 2021 excepto quienes hayan regresado voluntariamente a venezuela o su país de última residencia habitual fuera de los estados unidos 2 que no han residido continuamente en los estados unidos desde el 20 de enero del 2021 3 inadmisibles bajo la sección 212 de la ley de inmigración y nacionalidad o removibles bajo la sección 237 4 que hayan sido condenados por cualquier delito mayor o dos o más delitos menores cometidos en los estados unidos o que incumplan con los criterios establecidos en la sección 208 de la ina 5 que fueron deportados excluidos o removidos antes del 20 de enero del 2021 6 sujetos a extradición 7 cuya presencia en los estados unidos según ha determinado el secretario de seguridad nacional no es de interés para los estados unidos o representan peligro para la seguridad pública o 8 cuya presencia en los estados unidos el secretario de estados unidos tiene motivos razonables para creer que podría tener o representar una potencial amenaza en la política exterior para los intereses de los estados unidos además se ordena al secretario de seguridad nacional que tome las medidas apropiadas para autorizar el empleo de los extranjeros cuya expulsión se ha aplazado según lo dispuesto en este memorando mientras dure dicho aplazamiento el secretario de seguridad nacional está autorizado y dirigido a publicar este memorando en el registro federal enviado por donald j trump donald j trump